Aquí, grabando a mi baby, que va a comerse un pedacito de este riquisísimo pie. Ay, se cayó. Cheesecake. Su favorito. No seas travieso, Roberto. Ay, este niño. ¿Qué voy a hacer con él? Ya lo ando rifando. Voy a hacer una rifa, a ver. A ver quién se lo saca, porque es muy tragón. No, 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 eso no. Te puedes picar, niño. Eso no son travesuras. ¿Cómo se hace? Pues está bien congelado. Deja que se descongele, Roberto. Oh, my God. A ver. Pon la caja. No quiero ya. Ya sé, bebé. Deja, tener que esperar. Dile, vaya a la cámara. Adiós. Después de que se comió un plato con pavo, elote, puré de papa, soda, papitas. O sea, puro comer mi bebé. Y para rematar, yo un pedazo de pie. Y él, un pedazo de cheesecake. Bebé, te voy a tener que poner un pañal. Míralo, míralo. Ahorita va a salir volando. Dile, vaya a la cámara. Fue la cámara. Se chiflan, mijo. ¿Por qué te chiflas, bebé? Ey, ey, pártelo un pedazo. Bye. Bye.